Es un desafío que, bueno, en parte nos gusta, nos gusta que nos hayan convocado, que la cordillera esté hoy enclavada en el gabinete del gobernador Arsione. Es un desafío muy importante, pero bueno, lo que yo le planteé al gobernador es disponibilidad, tiempo, trabajo, compromiso, que es lo que él también pidió cuando me convocó para este área, así que espero estar y responder a las expectativas que el gobernador puso en mí para esta cartera. El que esté dispuesto a trabajar, a dedicar horas, esfuerzo, energías y creatividad para este Ministerio de la Familia, será siempre bienvenido. Sabemos que el 90% del empleo viene de este sector, lo tenemos dentro de su Secretaría, dentro del Ministerio, vamos a trabajar en conjunto con todas las áreas que así lo ameriten, lo mismo que con las intendencias. Creo que es un momento de crisis en el que tenemos que salir todos juntos, acá no hay que ponerme esquindades políticas por delante, son tiempos complicados, pero confío en la capacidad que tenemos para poder revertir esta situación. Creo que el modelo económico del país que tenemos hoy profundiza esta crisis. Es un momento en el que hay que estar al lado de los empleadores y principalmente de las familias y de los trabajadores. Vamos, obviamente, a tratar de acompañar y apalancar y a paliar esta situación, por supuesto. La idea es ir en cada uno de esos trabajos poniéndoles plazos, tiempos y comenzar a trabajar en lo que es el esquema de mitigación, que no es ni más ni menos que disminuir las vulnerabilidades que tenemos en algunos de los sectores. Pero el equipo técnico está, es muy bueno, así que es cuestión de lo que justamente pidió el gobernador, darle mucha gestión al ministerio y escalarlo, porque la verdad que es un ministerio clave para una región como la región patagónica.